Hola, buenos días. Gracias por su asistencia. Vamos a esperar un par de minutos para que se siga conectando un poco unas cuantas personas más y comenzamos con el webinar. Gracias. 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 Bueno, nuevamente, buenos días. Gracias por su asistencia para participar en el webinar de Adobe Acrobat, donde se va a ver todas las funcionalidades y todo lo que se puede hacer con esta herramienta. Bueno, yo soy Adip Kewer, Program Manager de Adobe en Ingram Micro, y como se llama, los voy a dejar con Marco Soferino, que es nuestro pre-sales de Adobe, quien les mostrará todas las aplicaciones que se pueden realizar con Adobe Acrobat, y vamos a estar contestando a través del webinar las preguntas que hayan haciendo, las pueden ir haciendo a través del chat, y las vamos contestando a medida que vamos avanzando. Y vamos a terminar con una pequeña demo de algunas funcionalidades del programa también. Así que, Marco, te doy el pase. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Ahí se escucha, Marco. Perdón, les decía que vamos a hablar básicamente de las funciones esenciales que tiene Acrobat. Vamos a hacer una instancia de demostración al final de la presentación. Así que vamos a comenzar ahora la presentación hablando un poco de lo que es Document Cloud. Perdón. De lo que es Adobe Document Cloud. Este es el ecosistema que tiene Adobe y en el cual está soportado Acrobat como herramienta esencial. Un poquito ¿Qué es lo que es Adobe Document Cloud? Adobe Document Cloud es la solución de productividad que integra la tecnología pionera PDF con las aplicaciones de Acrobat. ¿Ya? Para ofrecer experiencias totalmente digitales a los empleados y clientes. Con Adobe Document Cloud puedes impulsar la transformación digital de todos los sectores y departamentos de tu organización. Descubre cómo convertir tu compañía en una organización digital dejando atrás el papel, las barreras y la desorganización de tu empresa. ¿Cuál es la estrategia que tiene hoy día Adobe con este Document Cloud? Es la estrategia Acero Papel. La idea es reducir el consumo papel mediante la formación de nuevos hábitos. Trabajar con todo lo que es digitalización de tus documentos y todos tus flujos a través de los medios digitales. ¿Ya? Acá, un poco en este slide, representa cuáles son los pilares fundamentales de lo que es Adobe Document Cloud. Como pilar fundamental está Acrobat. Por un lado, están las firmas electrónicas, los servicios PDF, las APIs y sus conectores con distintas aplicaciones empresariales, las integraciones, por ejemplo, con Office 365, que de forma nativa se integra Acrobat, y los flujos de trabajo, obviamente, inteligentes. Hoy día nos vamos a centrar en este webinar en lo que es Acrobat y todas sus funcionalidades. ¿De acuerdo? Acrobat, en cierta manera, podemos definirlo como son aplicaciones y servicios web desarrollados para ver, para crear, para manipular, para imprimir y para administrar tus archivos de la forma más rápida, sencilla y a través de cualquier dispositivo móvil, un dispositivo de escritorio, puede ser un smartphone. ¿Ya? La grasa de esto es que tú puedes manejar proyectos de PDF, empezarlos en un dispositivo móvil, luego migrarlos a Document Cloud y seguir con ese proyecto a través de tu PC. Eso se puede hacer de forma fácil y sencilla. Ya que Acrobat nos proporciona herramientas inteligentes en línea para convertir documentos, combinar archivos PDF, compartir estos archivos, ¿no es cierto? Revisar y mucho más, hacer muchas más cosas con estos archivos PDF que nosotros a diario trabajamos. Una de las funcionalidades principales que tiene Acrobat, ¿no es cierto? es convertir estos archivos, cualquier tipo de archivo, ya sea una foto, ya sea un archivo Word, un archivo Excel, un archivo PowerPoint, convertirlo a un PDF de alta calidad, ¿no es cierto? Y trabajarlo de la mejor manera posible. Ya, convertidos aquí, como dice, archivos JPG, PNG, en el caso de lo que son fotos, los convierte a PDF de alta calidad y viceversa. Tú puedes un archivo PDF transformarlo también a JPG sin ningún problema. convertir archivos Word de alta calidad y viceversa también. Comprimir archivos PDF, dejarlos de alguna manera más eficientes al momento de tú mandar un archivo PDF por correo que de repente pesa mucho, tú puedes convertirlo en un archivo más comprimido, de mayor eficiencia. ¿Ya? Podemos compartir planillas, convertir, perdón, planillas PowerPoint a PDF y viceversa también de alta calidad. Esto es súper importante, te deja, no es como que tú entras a un sitio web que uno lo hacía antiguamente, entraba a un sitio web, adjuntabas un archivo y el sitio web te devolvió un archivo pero que era de pésima calidad. Hoy día no, con Acrobat Pro lo puedes hacer y te deja un archivo de alta calidad para trabajarlo, mandarlo por correo para hacer tu trabajo para hacer tu trabajo diarios. ¿Ya? También nos permite convertir sitios web, páginas web a PDF. Te los dejan una alta calidad de PDF. También nos permite convertir y exportar archivos Excel a PDF y viceversa. Otra de las funcionalidades principales que tiene Acrobat es editar archivos. Nosotros hoy día podemos editar, añadir comentarios, editar algún tipo de texto, ¿no es cierto? Podemos editar texto y las imágenes en tu PDF, agregar comentarios, como bien decía, agregar una nota destacada, ¿no es cierto? Combinar archivos, separar PDF de forma fácil, reordenar alguna página en el PDF mismo, ¿no es cierto? A través de la tecnología OCR te hace un escaneo del documento completo y te reconoce todo el texto que está en tu archivo que estás trabajando a través de tu herramienta Acrobat. Te permite eliminar páginas, obviamente, te permite rotar páginas que de repente vienen en un formato que tú no lo utilizas, que no lo necesitas, te permite rotar esa página, recortar páginas y dividir, obviamente, un PDF en varios PDFs. Por ejemplo, un PDF multipágina de 10 páginas te permite dividir en varios PDFs en 10 PDFs de una sola página. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, Adil. No, por el momento no ha llegado ninguna pregunta. perfecto. Seguimos entonces. Te permite también la posibilidad de compartir archivos. Compartimos archivos a través, como les decía anteriormente, con la opción de comprimir un archivo sin perder calidad. Te permite compartir este archivo a través de un link o a través de tu correo electrónico o a través simplemente de tu aplicación móvil. ¿No es cierto? Es importante saber que hoy día, como les mencionaba al principio, como todo está basado en el ecosistema de Adobe Document Cloud, nosotros podemos trabajar un archivo que más adelante les voy a mostrar un video bien gráfico del ejemplo que les estoy nombrando. Podemos trabajar un archivo desde el celular, por ejemplo, con la aplicación Reader. Lo subimos a Document Cloud, podemos seguir trabajando desde nuestro PC con ese archivo y lo podemos mandar fácilmente sin ningún problema porque está todo vinculado con Adobe Document Cloud. Estos archivos nosotros los podemos proteger a través de una contraseña, obviamente, con las encriptaciones que nos permite Adobe y su seguridad a nivel mundial. Podemos desbloquear de repente si nos mandan un archivo con contraseña y si nosotros tenemos el uso de esa contraseña, sabemos esa contraseña, podemos desbloquear este archivo. ¿No es cierto? También podemos firmar firmar esto y aquí quiero hacer un paréntesis, podemos firmar nuestros archivos PDF. Esto a diferencia de lo que es Adobe Sign, con Acrobat nosotros podemos firmar documentos pero nos permite enviar solamente a un solo firmante un documento. ¿De acuerdo? Nos permite hacer flujos más avanzados de firma, por ejemplo, asignar algún firmante, algún delegador, asignar roles a este firmante, a este documento. Acá podemos sí efectivamente firmar un documento pero de manera sencilla, práctica y soportado obviamente con Document Cloud. Acá dice que podemos rellenar y firmar obviamente nuestros documentos a un solo destinatario, eso tiene que tener claro que solamente a un solo destinatario. Ahorran miles de horas con Adobe Acrobat puedes reducir las tareas manuales que consumen mucho tiempo y proporciona el mejor rendimiento aumentando la productividad en tu negocio, en tu empresa, en lo que tú estés haciendo. Acá un poco quería reflejar lo que son las aplicaciones móviles que están basadas en Document Cloud. Como pilar fundamental acá arriba tenemos a Acrobat como eje central. Tenemos a Dove Scan que aquí les voy a mostrar un video a continuación de cómo podemos nosotros trabajar a través de nuestros dispositivos móviles como les comentaba. Podemos exportar PDF y podemos instalar este aplicativo que es gratuito en el celular. por favor Romina si puedes mostrar el video el primer video vamos para ver. ¡Gracias! 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 Buenísimo el video. Gracias, Romina. No sé si están viendo mi pantalla. Un segundo. Ahora. Ahí sí. Gracias, Romina. Bueno, es muy gráfico el video. Aquí muestra cómo esta chica, a través de su celular, escanea un documento, un trabajo, un proyecto que tiene en su escritorio. Luego lo edita desde el mismo celular, le añade una imagen, y lo sube a Document Cloud. Luego después va a su estación de trabajo, de escritorio, y empieza a editar este PDF, ¿no es cierto? Lo sube nuevamente a Document Cloud, y desde el celular le llega una notificación que tiene que compartir este documento, que por favor necesita una aprobación. y desde el mismo celular genera un link con este documento y la aprobación. Es súper entretenido y ahí refleja claramente qué es lo que podemos hacer con este Acrobat y su integración con Document Cloud. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta, hasta el momento. No ha llegado nada, ninguna pregunta por el momento. Te voy a leer una pregunta que acaba de llegar, Marco. ¿Preguntan si es que la firma que hace el documento es válido ante un notario, por ejemplo, es legal? Gracias por la pregunta. Mira, hoy día la firma que trabaja Adobe en Acrobat y en Adobe Sign es una firma electrónica simple. Básicamente funciona para el 98% de los procesos internos de las compañías. Para firmar un contrato, por ejemplo, sirve. Para firmar un acta de directorio, para firmar un, no sé, una propuesta comercial, pero para firmar un finiquito en el cual tú necesitas una firma electrónica avanzada o a través de un token, o necesitas un notario, no aplica. En este caso no aplica. Ya, esto es firma electrónica simple. Tenemos otra pregunta que indican, ¿cuántas firmas mensuales permite la suscripción de Acrobat Pro? Nadir, si me puedes ayudar con esa pregunta. ¿Cuántas firmas trae el Acrobat Pro? No, son 150 firmas. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas por el momento. Ya, buenísimo. Seguimos entonces con la presentación. Acá un poco podemos mostrar las verticales, en qué áreas de la empresa podemos trabajar con PDF. O sea, hoy día una herramienta PDF, la suite de PDF es tan fundamental como una suite de Office. Hoy día yo necesito modificar un archivo, necesito adjuntar algún comentario, necesito mandar a firmar un documento de forma simple. Es esencial tener Acrobat instalado en tu computador hoy día, o en tu tablet, o en tu celular. Ya, aplica casi el 100% de las verticales hoy día de negocio y de empresa. Acá tenemos otros casos de uso. Podemos, por ejemplo, en la parte creativa, firmar aprobaciones, edición de PDF. Podemos generar PDFs interactivos, adjuntar algún video, alguna imagen 3D, algún otro contenido en nuestro PDF para hacerlo de una forma más entretenida, más robusta. Ya, nos podemos, es importante saber que PDF hoy día tiene una alianza muy importante con Microsoft. De hecho, por eso, nosotros al hacer una transformación, una exportación de un archivo PDF a Word y viceversa, es tan simple y tan rápida, pues ya está de forma nativa e integrado. Ya, nosotros tenemos una alianza ya hace algunos años con Microsoft, vamos de la mano con eso y estamos impulsando lo que es la transformación digital. Con estos casos de uso que les estoy mostrando acá en la presentación. Con Acrobat, hoy día, obviamente, en tu empresa puedes ser más productivo. Puedes acelerar tus ingresos en tu empresa y puedes ser mucho más eficiente reduciendo costos. Nosotros lo que queremos es, con tu PDF, generes una experiencia satisfactoria, reduciendo costos en tu empresa y siendo más productivo. Ese es el fin que nosotros queremos y que, obviamente, ustedes quieren en sus clientes. Ya. A continuación voy a mostrar el último video, que es un poco, como a modo de resumen, de lo que es la presentación de todo lo que es Acrobat y lo que hablamos hoy día en la presentación. Romina, por favor, si puedes poner el video. Te damos la bienvenida a casa, donde se encuentran todos tus documentos digitales. Llévate tus proyectos a cualquier lugar, con Acrobat Reader para dispositivos móviles en pantallas pequeñas, con Acrobat DC en pantallas grandes o en varias pantallas. Ha llegado el momento, el momento de editar documentos donde quieras, incluso en tu tablet. Ha llegado el momento de trabajar de forma conjunta, de ir más allá de los correos electrónicos y de las revisiones que duran días. Las revisiones que duran minutos. Ha llegado el momento de recopilar firmas electrónicas con solo tocar la pantalla. Céntrate en lo verdaderamente importante. Con Acrobat ha llegado el momento de volver a casa. Bueno, ahora vamos a pasar a una dinámica de una demostración simple de cómo podemos, por ejemplo, combinar algún archivo PDF, ¿no es cierto? Cómo podemos exportar de un documento de Word, exportarlo a PDF y viceversa. Y de un documento PowerPoint, exportarlo también a PDF. Y voy a mostrar una función bien entretenida que de repente... No todos saben que Acrobat lo tiene, que es comparar dos archivos PDF y, en definitiva, por ejemplo, comparar una lista de alguna... Perdón, por ejemplo, comparar dos archivos y saber qué es lo que le falta a un archivo del otro. Ya vamos a hacerlo de forma gráfica. En este minuto, denme un segundo. Mira, aquí, mientras tanto, Marco, estaban preguntando qué pasa cuando se terminan las 150 firmas del Acrobat. Porque son muy pocas para una empresa. Sí, mira, buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, si bien es cierto, Acrobat te permite firmar documentos de manera electrónica. Es limitado, en cierta manera, hasta 150 firmas. Luego de eso, tú no puedes comprar firmas para... Tendrías que comprar una suscripción nueva de Acrobat. Pero un poco para complementar eso, el Acrobat es una herramienta que te da la posibilidad de poder firmar documentos. Pero, claro, tiene esa limitancia de que es solamente un solo destinatario y trae esa cierta garantía limitada de firmas. Ahora, si una empresa necesita una solución específica para firma digital, para eso está la licencia de Adobe Design. De ahí se pueden comprar a través de transacciones o por usuario también, que son 150 firmas por usuario, por cada licencia que tenga la persona que va a utilizar la herramienta, o comprar por transacciones que ya ahí puede ser de manera limitada. Exactamente. Específicamente, si necesitas una herramienta para firma digital dentro de una compañía, tienen que irse por lado de Design, no por lado de Acrobat. No es la herramienta específica para eso. Exactamente. O sea, Acrobat simplemente puedes mandar un documento, un flujo de firma, o no sea la persona, y en cierta manera se limita a las 150 transacciones. Hoy día, si tú quieres, no sé, si tú manejas un flujo mayor de firma, y tú ya sabes más o menos que tienes que firmar muchos documentos, la opción es Adobe Design, ya que por cada firma, por cada flujo, tú puedes mandárselo a hasta 25 personas. Entonces, ahí hay que tener ojo y hacer un buen levantamiento en el cliente final de qué es lo que necesita. Nada, eso, eso para complementar un poco. Vamos a hacer un ejercicio simple de transformación y exportación de un archivo Word, de un archivo PowerPoint a PDF, y viceversa, para ver cómo nos queda y de qué forma nosotros podemos hacerlo. Vamos a abrir... Vamos a transformar un archivo Word, en este caso. No sé si se está viendo mi pantalla. Sí, se ve súper bien. Perfecto, acá nosotros tenemos un archivo. Que si se fijan, yo abrí un archivo Word, y automáticamente, PDF me lo transforma a... O sea, Acrobat me lo transforma a PDF, de forma automática. Ya, esto es una herramienta muy entretenida, muy buena, que realmente, antiguamente, nosotros, como les comentaba en un ejemplo, uno se metía a buscar en el navegador cómo transformar Word a PDF, y viceversa. Hoy día lo podemos hacer de forma automática, y simple, y rápida. Por ejemplo, acá ya tengo transformado el archivo a PDF, que es un archivo demo, y yo puedo simplemente volver a dejarlo como Word, y lo transformamos de esta manera. Si bien es súper intuitivo, y me lo deja tal cual. Vamos a hacer ahora el ejemplo con un archivo PowerPoint. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O una imagen, o un formato HTML, por ejemplo. O hasta un Excel, si queremos nosotros transformarlo en un Excel. Vamos a volver al archivo origen. Para que vayan viendo la funcionalidad que es simple y rápida. Si se fijan, no perdí nada de calidad. Está tal cual, tal cual yo inicié el archivo, el flujo de este trabajo con este proyecto. Está tal cual, no hay ninguna modificación ni nada. Si se fijan, está todo integrado de forma nativa. O sea, nosotros hoy día no vamos a tener problemas en términos de tiempo, en términos de costo. Vamos a poder transformar nuestros archivos de forma fácil, eficiente y trabajarlos desde nuestros dispositivos móviles. Que es algo súper importante. Voy a mostrar esta funcionalidad. Perdón. Les voy a mostrar esta opción que tenemos de comparar archivos. Ya que es muy bien entretenida. Vamos a comparar estos archivos. Aquí ponemos el archivo número 1. Voy a comparar un tipo de licenciamiento. Aquí le damos a comparar. Y aquí está trabajando todo lo que es la inteligencia artificial. Y te muestra un resumen de más o menos la comparación que tú estás haciendo en términos de documento. Acá nos dice que, podemos pinchar acá, y nos muestra automáticamente la inteligencia artificial que, en el primer documento, le falta todo este texto, versus el otro documento. De hecho, dice aquí, se ha eliminado este texto. Entonces, nosotros de forma fácil y rápida podemos comparar dos planillas, dos archivos, y ver qué es lo que le falta uno del otro. ¿Ya? Es una herramienta que, para serles bien sinceros, ni yo sabía que existía, pero la encontré bastante productiva. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el ejercicio de combinar dos archivos. ¿Ya? PDF, y dejarlo solamente en uno. Nos vamos a crear un archivo. Nos vamos acá a varios archivos. Y nos vamos a combinar. Vamos a combinar todos los archivos que nosotros queramos. ¿No es cierto? Y le vamos a combinar. Y nos queda el archivo en una sola, en un solo, o sea, todos los tres archivos que teníamos anteriormente, nos quedan en un solo PDF. De forma fácil y rápida. ¿No es cierto? Y sin perder calidad, que es lo más importante. No sé si hay alguna pregunta, consulta, duda. Sí, Marco, acá llegaron unas preguntas. La primera, si existe la opción de que sea auditable las firmas. Es decir, en caso de una auditoría, entregar el flujo de firmas con alguna ID de cada persona que firma. Buena pregunta, buena pregunta. Hoy día eso, con Acrobat, no te lo permite. Solamente con Adobe Sign, tú podrías, efectivamente, si tú quieres un informe de auditoría más avanzado, de, por ejemplo, a qué hora firmó, desde el IP que firmó, lo tienes que hacer así con Adobe Sign. Adobe Sign te permite y te entrega un informe de auditoría con todos los participantes en este proceso de firma que eventualmente tú puedas hacer. Acá hay otra pregunta, dice, las licencias de Adobe de Acrobat tienen un tiempo finito. ¿Cómo funciona? ¿Se puede instalar solo en una máquina o en varias? Adip, si me puedes ayudar con esa. Bueno, las licencias de Adobe de Acrobat sí tienen un tiempo finito, o sea, bueno, va a vender del licenciamiento, en realidad. Si es que ustedes optan por la opción de licenciamiento por suscripción, tiene una duración de 12 meses por defecto, perdón. Y la otra opción es la licenciamiento perpetuo, que es una licencia, digamos, de por vía perpetua, como se llama, que no tiene un tiempo de audiencia, si la licencia perpetua a lo largo del tiempo va a ir quedando obsoleta en base a los avances de la actualización de los software, de los sistemas operativos, etcétera. Entonces, porque esa licencia no tiene actualizaciones ni nada que se va a ir actualizando con respecto a esa licencia perpetua. No así la suscripción que siempre va a estar haciendo actualizaciones, haciendo las últimas versiones, para estar al día con todos los sistemas operativos y todos los programas anexos que uno quiere ocupar con Acrobat. Exactamente. A nivel de integración, a nivel de inteligencia artificial, que aplica, un poco para complementar lo que dice Adip, a nivel de inteligencia artificial, que está aplicando Adobe en el Acrobat y ejecutándose en los PDF. Por ejemplo, ¿cuál es la desventaja que tienen las perpetuas? Que en definitiva van quedando obsoletas en términos de, si se actualiza su sistema operativo, va quedando obsoleta esa versión. Entonces, siempre es mejor ver la opción de suscripción, ya, porque como decía Adip, se va actualizando constantemente, se van instalando los parches de acuerdo al sistema operativo que tú tengas. Entonces, en ese sentido, siempre nosotros decimos que se vayan por la opción de suscripción, que es la mejor alternativa. Además que tienes el soporte, obviamente, World Class que tiene Adobe, nosotros como soporte nivel 1, nivel 2, nivel 3, no tenemos ningún inconveniente en dar soporte para estas licencias. Y efectivamente, puedes también, con la suscripción puedes trabajar con tus aplicaciones móviles. Con Acrobat Prodici puedes trabajar con tus aplicaciones móviles sin ningún problema. En cuanto a instalar la licencia en una o varias máquinas, solamente esto se licencia por usuario. Entonces, la licencia va a ir al usuario y va a ser instalada en una máquina. No pueden estar utilizando una sola licencia en varios computadores o en varias máquinas al mismo tiempo. Solamente para una. Exactamente. Pues acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tal es la habilidad de Acrobat para transformar documentos que tienen imágenes? Y tablas, por ejemplo, ¿mantiene la relación de aspecto? Hagamos el ejercicio. Tú dices, ¿transformar un archivo, imagen? ¿Cuál es la habilidad de Adobe Acrobat para transformar imágenes a PDF y mantener la relación de aspecto de la tabla o la imagen que se está incorporando? Eso va a depender del formato en que se esté incorporando la imagen. Normalmente, mantener la relación de aspecto y el formato de la imagen. Claro, tiene que ver. Ahora, si es que una tabla tiene, no sé, 40 columnas hacia un costado, obviamente que dentro de una página normal de lectura, una página oficio, esa tabla va a ser muy pequeña. Exactamente. Va a depender siempre del formato de origen, del tamaño del formato de origen. No sé si hay más preguntas. No, por el momento esas son las preguntas que han llegado. Perfecto. Entonces, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, consulta, tienen mi correo electrónico, el correo electrónico de Adip también. estamos para lo que necesiten, hacer algún levantamiento en algún cliente en particular para dimensionar de cuántas licencias más o menos necesitan. Cuenten con ello. O sea, escríbanos, déjenos comentarios. Y nada, muchas gracias. Les doy las gracias por la asistencia y por la participación. Es importante de repente hacer preguntas para un poquito ir complementando todo lo que nosotros vamos diciendo en la presentación. Sí, creo que llegó otra pregunta. Dice, al exportar a PowerPoint, los elementos quedan separados, es decir, los cuadros de texto y la imagen. Eso va a depender del archivo. Yo hice el ejercicio delante con un archivo de PowerPoint y me lo dejó tal cual. Eso va a depender siempre del formato. El formato de origen, en este caso. De la calidad del formato de origen y de cómo viene estructurado. Por lo general siempre lo deja igual. Pero de repente siempre es importante tener claro el archivo que tú estás trabajando para ver los resultados. O sea, yo por ejemplo en el caso que les mostré la demostración me lo dejó tal cual el archivo. Bueno, acá está preguntando si es que tú tienes un archivo PDF y lo puedes exportar a PowerPoint. Sí, se puede. ¿Y de qué manera queda? No sé si... Si quieres podemos hacer la prueba. ¿Hacemos aquí la... ¿Podemos hacer una demostración? Por supuesto. Por supuesto. De un PDF a un PowerPoint, ¿cierto? ¿Adip? Sí. Perfecto. Vamos a... Este mismo. ¿Puede ser este? Sí. Ya, aquí tenemos un archivo PDF. Simple. Ya con... Acá nosotros damos archivo. ¿Tiene varias imágenes de archivo PDF? ¿O solo una página? Es una página. Tiene varias imágenes. ¿Tiene imágenes sobrepuestas? Sí. Busca uno que tenga varias páginas. Perfecto. Puede ser este. ¿Está bien este? ¿Sí? Sí. Vamos a transformar a PDF. Perdón, a PowerPoint. Y me lo deja de esta manera. Me lo deja tal cual. Por fin, va separando las páginas del PDF. Lo va separando en diferentes slides de la diapositiva de PowerPoint. Exactamente. Sin perder calidad, sin perder nada del archivo inicial. Aquí preguntan si las licencias de Adobe para firmar pueden ser tanto AdWord Pro y Adobe Sign. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. No. A ver. ¿Me puede repetir la pregunta, Adi, por favor? ¿Las licencias Adobe para firmar pueden ser tanto Acrobat Pro y Adobe Sign? ¿Y cuál es su diferencia entre los dos? Ya. Mira, tú cuando compras una suscripción de Acrobat, viene con 250 transacciones para mandar a un solo firmante. La diferencia con el licenciamiento de Adobe Sign es que tú, a través de Adobe Sign, puedes comprar, por ejemplo, en el caso de transacciones, puedes comprar, no sé, las transacciones que tú estimes convenientes y no son transferibles. O sea, las transacciones de Acrobat son solamente para Acrobat y las Adobe Sign son solamente para Adobe Sign. No sé si se respondió de esa manera. Un poco para complementar la pregunta, la licencia de Adobe Acrobat para firmar es mucho más limitada, como se comentaba en su momento. Solamente se pueden hacer firmas hacia un solo destinatario, no carece del informe de auditoría para poder ver quién firmó, de dónde salió la firma, etc. Y también, bueno, la gestión de las firmas, de los documentos que se están firmando, todo esto va quedando en el document plot. En el caso de Acrobat, no tiene una herramienta de seguimiento, no tiene una forma de ir viendo en vivo lo que se está firmando, en qué proceso va. A diferencia de Adobe Sign, es una herramienta mucho más completa y tiene todas estas herramientas de gestión de los documentos, informe de auditoría, tiene la capacidad de agregar más firmas en el caso de que la empresa se haya quedado sin transacciones. Es una herramienta específica para firmar. Adobe Acrobat solamente es como un complemento que trae como para apoyar algunos casos puntuales, pero no es la herramienta para dedicarse a firmar documentos. De forma digital. Exactamente. Exactamente. Algo que tú mencionaste que es súper importante es la traza. La traza del flujo de firma con Acrobat no te lo permite. Con Adobe Sign te permite llevar una traza en tiempo real de a qué hora se firmó, si el documento lo han revisado y no lo han firmado y tú puedes enviar alerta. Con Acrobat tú hoy día, es una herramienta de firma electrónica simple para un solo destinatario, para firmar documentos de manera simple. Pero con Acrobat tú puedes llevar una traza en tiempo real, puedes enviar alerta, puedes configurar alerta. Entonces, la herramienta por excepción para firma digital hoy día es Adobe Sign. No sé si respondemos ahí la duda. Sí. Mira, acá hay otra pregunta que dice si un usuario tiene tres dispositivos, ¿requiere tres licencias diferentes de Acrobat? Supongo que se refiere a Acrobat. No, con tres dispositivos, llámese un laptop, un celular o una tableta, ¿no? Con la misma suscripción. Lo que pasa es que tú al tomar el licenciamiento por suscripción, cuando tú instalas el aplicativo, ya sea en el PC, en el iPad o en el celular, te pide siempre iniciar sesión con tu Adobe ID. Entonces, se vincula, los tres dispositivos se vincula a tu Adobe ID. O sea, hace uso de una suscripción. Pero siempre para un usuario. No sé si hay más preguntas, tienen alguna otra duda. De todas maneras, nosotros estamos haciendo un ciclo de webinar. Todos los meses estamos saliendo con una herramienta diferente. Entonces, bueno, hoy día tocó Adobe, la siguiente va a ser de Creative Cloud y la subsiguiente vamos a volver a mostrar Adobe Sign. Para que se inscriban cuando salgamos con la información y ahí van a tener una información mucho más específica de las dudas que están apareciendo ahora de lo que es la firma digital. Ahí se van a resolver todas las dudas, se van a hacer una demo de cómo funciona Adobe Sign y todo lo que está ahí. Es interesante. Sí, es interesante que surjan estas dudas en términos de Adobe Sign, que es lo que nosotros hoy día queremos potenciar también. Bueno, con este tema del confinamiento, el tema de la transformación digital, es importante que surjan dudas y lo dejamos invitados, como decía DIP, al ciclo de capacitaciones y de webinars que tenemos planificados. Pronto se viene una webinar de lo que es integración de Adobe Sign con Office 365 para que se inscriban también. En la próxima semana, el 6 de abril. Y luego de eso viene otra webinar y capacitación de Adobe Sign propiamente tal. Ahí vamos a mostrar de qué manera nosotros podemos integrarnos, de qué manera podemos generar un flujo de firma simple y avanzado, ¿no es cierto? Así que los invitamos a que se inscriban y a que estén atentos ahí al correo para que nosotros integremos toda esta información. Así que no sé qué más, DIP, porque podemos... Sí, lo otro que quería comentarles es que hoy día ya tenemos disponibles las licencias de Adobe a través de la plataforma de Marketplace de Ingram Micro. Así que los invitamos a que se inscriban en la plataforma, los que son clientes de Ingram, los que no, los invitamos también, de todas maneras. Y que vean ahí los valores y la forma de comprar a Marketplace, que es una forma mucho más fácil y más ágil. Está a la mano de cualquiera, no tienen que estar esperando cotizaciones que de repente pueden demorarse un tiempo, etc. Así que es una plataforma autogestionable. Entonces los invitamos a que se inscriban, se metan a la plataforma de Marketplace y están disponibles todas las licencias, lo que es Acrobat o Design y las licencias creativas. Súper invitados a comenzar a utilizar esta herramienta. Exactamente. Por lo visto parece que no hay más preguntas, así que yo creo que estaríamos por hoy día. Les agradecemos la participación por este webinar y los dejamos súper invitados a las próximas capacitaciones que vamos a estar haciendo, realizando con información nueva, con un nuevo aplicativo, etc. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. Así es. Muchas gracias. Que estén bien todos. Hasta luego.